Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra ocho altos cargos iraníes, entre ellos el secretario del Consejo de Seguridad, Ali Shamkani, así como a los mayores productores de acero y a recobra del país con la finalidad de impulsar un nuevo acuerdo nuclear. El candidato a líder del Partido Laborista Británico, Cliff Lewis, ha pedido que se haga un referéndum para abolir la monarquía en Reino Unido. El parlamentario del Sur de Norwich dijo que los ingleses deberían tener la opción de votar sobre el futuro de la monarquía y afirmó que hay un amplio apoyo para que la familia real se reduzca. Un estudio en Barcelona reveló que las personas con mala calidad de sueño tienen más riesgo de padecer Alzheimer. De acuerdo a un estudio publicado en la revista médica Alzheimer Research and Therapy, la gente con insomnio presenta cambios tanto en su rendimiento cognitivo como en su estructura cerebral, principalmente en la sustancia blanca y en otras regiones donde se presentan las etapas tempranas de dicha enfermedad. Una escuela primaria fue habilitada como refugio para resguardar y curar a los más de 100 koalas que han sido rescatados en los incendios que se presentan en Kutluck Creek, al noreste de Adelaida, en Australia.